Duelo por equipos Spetsnaz, tenéis vía libre para atacar Vamos por delante Nos hemos quedado atrás Comencemos Avión espía enemigo en camino Erratado Avión espía enemigo en camino Avión espía enemigo El enemigo lanza un ataque con la palma Buena puntería Aturdidora arrojada Baja confirmada Enemigo abatido Desplegando micrófono de campo Va una granada Lanzó una defragmentación Enemigo abatido Cuidado al disparar, pendejo Baja Baja Arrojada, técnico en camino Avión espía enemigo en camino Avión espía hostiel situado encima Resultado Uno menos Lanzó una defragmentación Lanzó una defragmentación Lanzó una defragmentación Avión espía enemigo en camino Baja enemigo en camino Baja enemigo en camino Baja enemigo en camino Enemigo Enemió Enemiga exterminada El enemigo en camino yo aérea Ya Amanda Hemos terminado, Spetsnaz. Dirigíos al punto de extracción. Taco, solicitamos evacuación inmediata de la zona. I swear they will not move. Mamá no voy a gustar el libro.